Elianne Acosta Castillo ¿Usted era qué de ella? Bueno, yo soy el padre del niño más pequeño de ella y estuve junto con ella por promedio de dos años ¿Qué tiempo tenía ella en el país ya recibiendo? Aproximadamente seis años ¿Cómo? Luego después de un reingreso, porque ella primeramente duró cuatro años aquí y luego partió a su tierra, Venezuela, a buscar sus dos hijas que se dejaron allá ¿Qué pedir ante este hecho a las autoridades? Bueno, que se investigue profundamente y que el que hizo el asunto tiene que pagar por eso ¿El nombre suyo es? David Ulloa Fue una muchacha bien simpática Buena compañera Trabajaba bien y con todos los clientes era, como decir, complaciente con el mundo ¿Qué pedirle a las autoridades antes de este hecho? No, que a esas personas, si están detenidos a lo que sea darle, poner ejercicio para eso porque la cosa es así él tenía que primero si no había luz porque anoche tampoco no había luz en ninguna parte y si vio que esas personas venían ahí él tenía que frenar o hacer o hacer ¿Y qué venía ahí? ¿A qué se dice? ¿Un motor? Se dice un motor que venía ahí pero el chofe, si estaba así que vio a esa represión él tenía que, a que sea, frenar o que sea eso es lo que yo puedo decir ¿Cómo ocurrió el hecho? No lo que yo sé decir porque yo estoy trabajando también ¿Cree usted era un compañero? Era un compañero Bueno, ¿en nombre suyo es? Bienvenido Valdez Tiene un muchacho muy lindo y con respecto a la autoridad supuestamente fue un accidente porque imagino que nadie quiere que pueda cenar ya era demasiado un amor de todo uno y esto es lamentable y fácil lo, ¿no? Si, si, salmóistos y él era un accidente